¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de la lesión del manguito corto rotador, sobre todo el supraespinoso. Esta lesión la podemos ver en el triatlón, sobre todo en lo que es la natación, que puede ser causado por una inadecuada técnica de brazada o porque el ejercicio es muy intenso, demasiado intenso y que genera sobrecarga sobre este músculo. El manguito corto rotador está formado por tendones del supraespinoso, el infraespinoso, el suescapular y el redondo menor. Como recién les mencioné, el supraespinoso es el que más se lesiona, sobre todo porque está en contacto sobre el acromio, que es un hueso, una formación ósea que está sobre el hombro y genera roce en esa zona y de esa manera se inflama y se puede lesionar. Debemos tener en cuenta que las lesiones del manguito corto rotador, sobre todo pueden ser por tendinopatías o pueden ser por desgarros, que pueden ser parciales o totales, en este caso hay una ruptura total. Y los síntomas, qué síntomas va a presentar, pueden ser dolor, una homalgia, ¿verdad? En el caso de que sea una tendinopatía es un dolor que va a aparecer de forma incipiente, que aparece lentamente hasta seguir aumentando, se puede irradiar este dolor del hombro hacia el codo. Pero también el dolor de tipo desgarro ya es un dolor repentino, fuerte, agudo, ¿verdad? Después, ¿qué paraclínica solicitamos? Los deportistas habitualmente piden una radiografía del hombro, sobre todo para ver si no hay una lesión a nivel del acrombio o para valorar qué tipo de acrombio tiene, hay distintos tipos, pueden ser de esta forma rectos, curvos, cuanto más curvo es, más predispone a tener una lesión del manguito corto rotador. Se puede solicitar también una ecografía musculoesquelética, sobre todo para valorar si hay un desgarro de este supraespinoso o está engrosado por una tendinopatía. ¿Cuál es el tratamiento que debemos realizar? Lo primero es realizar un reposo deportivo relativo, evitar actividades que causen dolor, debemos aplicar hielo, de esta manera es inflamar, debemos tomar algún antiinflamatorio no esteroideo, fisioterapia analgésica antiinflamatoria, pero es fundamental lo que es el ejercicio de elongación, la movilidad articular que sea pendular y ejercicios de fortalecimiento muscular que sean excéntricos y con bandas elásticas. Cuando el dolor no cede, se pueden aplicar lo que es una infiltración intraarticular con un corticoide, en el caso que tenga que repararse el tendón se puede hacer una cirugía artroscópica. Así que bueno, espero que tomen en cuenta estos consejos.